El Intendente Ramón Ríoseco, el Intendente Electo José Ríoseco y concejales de Cutralcó visitaron el Mangrullo. Acompañamos ese recorrido. Bueno, en primer lugar, el orgullo de operar este yacimiento para la comunidad de Cutralcó. Como decimos siempre en Petrobras, estamos cuidando de alguna manera el patrimonio de las dos comunidades. Y abriendo también las puertas para que las autoridades conozcan cómo opera Petrobras y qué está haciendo en el día a día. Antes de este recorrido hubo una charla informativa. Cuéntenos de qué se trató. Bueno, hicimos una charla informativa para nivelar un poco algunos conocimientos con toda la gente. Fundamentalmente en todo lo que es una reseña histórica del desarrollo de Mangrullo, desde la toma del área por parte de Petrobras y el crecimiento hasta la puesta en producción. Y algunos detalles muy básicos, técnicos, de dónde se produce, qué tipo de fluido se produce y cuál es el proceso de producción que tenemos. ¿De cuánto es la producción? Actualmente la producción es de 2 millones de metros cúbicos día de gas. ¿Qué expectativas tienen para el año que viene? Bueno, para el año que viene la expectativa es de continuar con los niveles de inversión actual y con el nivel de producción que tenemos de 2 millones de metros. Para ello vamos a continuar con una campaña de perforación de pozos y con la instalación de compresión adicional que es la que nos permite mantener los niveles del yacimiento. Bueno, Intendente, recorriendo y acompañado del Intendente Electo. Sí, sí, acompañado del Intendente Electo, acompañado de los concejales también que están en curso y algunos electos también. Y bueno, agradecerle acá a los ingenieros, a los gerentes, porque bueno, siempre estamos muy contentos con el yacimiento. Creo que ellos, como decían, ellos cuidan el patrimonio de las comunidades. Es un patrimonio que costó mucha lucha, mucho trabajo. Y me parece que es un yacimiento que es bueno mostrarlo porque podríamos decirlo que es la joyita del gas en la Argentina, porque ha tenido un proceso de crecimiento todo, todos sabemos que el proceso de decrecimiento del gas y del petróleo ha sido realmente muy difícil, muy complicado, y este yacimiento como que fue en contramano, ¿no? Como que fue en subida desde el año 2006 que lo tomaron ellos, 2003. Y cuando se comenzó a operar 2006 siempre fue en subida, 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 en contra de la caída de la matriz energética. Así que para nosotros es un orgullo porque tiene que ver también con un control recíproco, digan, de inversión, de búsqueda permanente de nuevos asesinos, y además de tener un control muy estricto por parte de las comunidades a través de los consejos y de los directivos de Tenerín, ¿no? Es bueno que la gente conozca esto porque siempre se opina mucho, pero en realidad está muy prolijo, muy bien armado, y está en proceso de crecimiento desde el año 2006 de esta parte. Y eso es un orgullo para Neuquén y para Contralco y para Plaza Muinco. Recordemos que ¿en qué se invierten los recursos para la comunidad? Se dividen en tres partes, van a ambos municipios para infraestructura, va el 10% para las universidades o para la educación, y el otro 30% para transformación de la matriz económica, que tiene que ver con créditos para los parques industriales, para el proceso de desarrollo, para la pequeña industria, para industrias que están vinculadas también al petróleo, que están vinculadas a otras actividades. Así que, bueno, se divide de esa manera y se invierte de esa manera. Hay que cuidar los recursos, hay que ser correctos, y bueno, y tener un plan estratégico para sustituir, digamos, o para complementar esta actividad. Este es un poco el sueño que tenemos. Gran parte de estos recursos se han invertido en el parque tecnológico por dar uso del ejemplo. ¡Suscríbete al canal!